Este 8 de marzo, bueno, tengo 8 alumnas que llevan conmigo alrededor de 8 o 9 años y pues con mucho trabajo, con constancia, las he preparado para que este 8 de marzo van a ir a presentar un examen que las va a certificar con la Real Academia de Londres en el ballet clásico. Este, pues primero que nada tiene mucho que ver con la conciencia corporal, es muy importante que tengan mucha conciencia corporal, pues el ballet es muy complejo en realidad, pero bueno, pues califican mucho la postura, califican mucho lo que es el trabajo de la elasticidad, que es muy importante en el ballet clásico. Pues es la primera vez que llevo a niñas así, entonces sí quiero que pues que vean que hay cultura y que hay muchas niñas talentosas aquí en Casa de Cultura, en Gojua, para mí, entonces es muy importante esto. Aranza Cruz Digo, no solamente a niñas, también para varones, estoy haciendo pues como a invitar a muchos hombres porque piensan que el ballet solo es para niñas y no, en realidad el ballet también es para varones. Y pues bien, bueno, los que gusten, aquí estamos en Casa de Cultura y pues con maestros preparados, pues darles buena calidad de enseñanza.